¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En el día de hoy os traigo otro mazo nuevo, nuevo que realmente pudo haber surgido este verano porque es un mazo basado en Pianalar, Consul de Resurgimiento, que es una carta que sale, ya sabéis, con Marcha de las Máquinas en esa pequeña mini colección que tuvimos durante el verano, pero ahora con la nueva salida de las Tierras Salvajes del Drain y la llegada de todas estas cartas de aventura, el mazo mejora muchísimo. De aventura y además otras que ya teníamos previamente y que íbamos a empezar a utilizar. Pianalar lo que hace básicamente es cuando juegas alguna carta desde el exilio, pones un token 1-1 que tiene la habilidad de volar. Ese token puede parecer poca cosa, pero si pones 2 o 3 por turno tienes una win condition total. Y total, la Pianalar solamente cuesta 2 de mana y es un 2-2. Además, mientras esté Pianalar en mesa, tienen prisa los topteros, así que vas a poder atacar muy agresivamente en cuanto tengas estos tokens. Vale, ¿cómo vamos a jugar cartas desde el exilio? Pues hasta tenemos 12 copias de cartas que nos lo van a permitir con facilidad porque son robacartas que van a dar ventaja de cartas y por tanto al final este mazo tiene un montón de cartas siempre en mano o en el exilio esperando ser jugadas como determinación de ren y también la conocida Impulso Temerario. Dos cartas que son mecánicamente idénticas pero de nombre distinto. Y además salió en esta última colección Druida Arrastreador que es Aventura. Como instantáneo te exilia dos cartas y luego la puedes jugar desde el exilio como una criatura 1-1 que crece al jugar hechizos coloros que no sean verdes. Realmente una especie de tríada, como ya conocíamos previamente en otras épocas de Magic, que va a ir de lujo para este mazo. O sea, que es un mazo con una capacidad de ventaja de cartas brutal, con una capacidad de generación de criaturas brutal y además con un montón de sinergias. Puedes jugar muchos hechizos y es por ello en un mismo turno que llevamos Lanzabero del Monasterio que va a aprovechar bastante esto. Además es un hechizo barato que también potencia al Druida cuando esté en mesa y ese tipo de cosas. Otra de las cartas que acompaña muy bien la estrategia y que es de la nueva colección es Virtud de la Lealtad. Aventura instantánea por un 2-2 Vigilancia, ¿vale? No está mal por 2 de mana a velocidad instantánea. Y luego es una aventura, o sea, por tanto puedes jugarla desde el exilio como encantamiento que va de lujo con mazos de criaturas como este, que te endereza a las criaturas que estuvieron, bueno, todas las criaturas y además les pone un contador más uno más uno al final del turno que se va a notar un montón. Así que ya veis, tienes a Pianalar que va a poner los tokens y va a verse muy potenciada con las cartas de ventaja de cartas, estas de aquí de coste 2. El Druida hace doble función, tanto ventaja de cartas como criatura. Win Condition sería amenaza para la vida de Turriban. Y luego otra carta excepcional de aventura como Virtud de la Lealtad que va genial, que es una carta que estoy viendo jugar en muchísimos tipos de mazos porque es un 2x1 excepcional. Les sumamos como buena criatura acompañando a toda la estrategia, Lanzable del Monasterio, que va a pegar siempre todos los turnos, 2 o 3, por mana, no se puede pedir más, ¿verdad? Y un poquitito más de Removals y ventaja de cartas adicional que ahora vamos a comentar, ¿vale? En cuanto a Removals, nos vamos a proteger de las amenazas del rival con Incendiar la Torre, muy baratito y eficiente, mata todas las criaturas pequeñas y Planeswalkers pequeños, ¿vale? Excelente a Removals, como estoy comentando. Llevamos una copia de Iluminar la Noche, que dado que llevamos algunos Planeswalkers, bueno, pues lo puedo llegar a jugar con otra perspectiva desde el cementerio, como ahora veremos. Y tenemos también una copia de Despliegue de la Guerra de Nahiri. Otras cosas importantes desde el mazo es que nos permite exiliar cartas y jugarlas después. Por tanto, Despliegue de la Guerra de Nahiri te puede propiciar poner un Tócter o Compián Alar, dado que te permite jugar cartas desde el exilio. Tenemos también, a modo de Win Condition, destruir el mal, que, bueno, puede destruir criaturas grandes, hablemos de Seoltec, por ejemplo, o algún encantamiento molesto que pueda haber por ahí, que los hay, Virtua de la Daltasi ni más lejos, o algún otro similar. Y, por cierto, ventaja de cartas que no lo he comentado antes, porque no me he acordado, porque llevamos una copia random de Mesa de Investigación de Misra, que igual te permite exiliar cartas, jugarlas desde el exilio un par de veces, y por muy poquito mana, pues aporta ese pequeño extra de calidad. Bien, en cuanto a Removals, pero ya ventaja de cartas pura, tendríamos la Emperatriz Arrante, una carta excepcional. Los últimos días creo que casi todos los mazos que hemos jugado llevaban Emperatriz Arrante. Es la mejor carta del formato, y esto lo demuestra, que casi todos los mazos están jugando a día de hoy Emperatriz Arrante. Todos los que llegan blanco lo están jugando prácticamente. Luego tenemos también una copia de Chandra, duplica instantáneos y conjuros, con lo cual este tipo de cartas, como Determinación de Rehen o Impulso Temerario, se convierten en una locura, ¿vale? Para dar una ventaja de cartas ya absurda y ridícula, además de todas sus buenas habilidades. Es un Plainswalker caro, pero vas a juntar el mana, ¿vale? Porque estos hechizos te permiten jugar tierras, ¿vale? Entonces todos los turnos vas a jugar tierra casi seguro en este mazo, así que en el sexto turno juegas una Chandra, y a partir de ahí casi tienes la partida en el bolsillo, porque el más dos te da dos de mana. El más uno te da más ventaja de cartas y más cartas exiliadas. Y el menos X te permite sellar partidas, matar dos criaturas, matar un Plainswalker y una criatura, Plainswalker y rival, y además puedes sumar un contador muy rápidamente en Chandra y que se convierta ese menos X en una seria amenaza para nuestro oponente. Para concluir, otra copia más de Adicta al Pelito de Voldaren, ¿de acuerdo? Una carta que va bien, pues bueno, los contadores más uno, más uno, se pueden poner sobre alguna criatura pequeña que tengamos, sobre ella misma, y luego además tiene usabilidad de sacrificio. Como podéis ver, llevamos una copia de algunas cartas, y yo creo que este mazo, en cuanto lo probemos, lo testeemos, lo optimicemos y lo mejoremos, a lo mejor alguna copia suelta de estas que andan por aquí se cae del mazo para llegar a, por ejemplo, cuatro copias de Lanzabel o del Monasterio, o sea, para meter cuatro copias de las cartas que mejor funcionen. Según Ante, Emperatriz Arante o Chandra, también sean dos muy buenas opciones a meter alguna copia más. Llegamos también una copia por aquí de Invasión de Gobakan, un poquito de disrupción, ver la mano del rival, además es un mazo de criaturas, ¿vale? No olvidemos que es un mazo de criaturas, esos contadores más uno, más uno, cuando demos la vuelta a Invasión de Gobakan van a ayudar mucho, pero he dejado para el final una de las mejores cartas que hay actualmente en estándar también, desde que salió, que es Anuncio de la Boda, ¿vale? Esto nos va a asegurar un flujo de criaturas durante los primeros turnos que estén en mesa y luego un topador para todas las criaturas que tengamos, que en principio van a ser bastantes. Entre los tokens de Anuncio de la Boda y los tokens de Pianalar, vas a tener un montón de criaturas en mesa. El rival va a matarte Pianalar rápidamente, menos mal que aguanta tres, eso hace que se salve de algunos anticriaturas, pero va a morir igualmente, entonces debe ser la prioridad del rival para matarte. Bueno, como siempre, debajo del vídeo, me he tardado mucho en hacer este tech tech porque lleva un montón de cartas y eso que no he dicho ni pío de las tierras. Tierra triple, verde, roja, blanca, porque el mazo es Naya. Llevamos alguna tierra que se convierte en criatura, vivax sin sosiego, muy bueno, ya lo hemos jugado aquí en el canal y nos ha dado muy buenos resultados. Y un montón de tierras dobles para acompañar los colores que lleva el mazo. Debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, probarlo y jugarlo. Es un mazo que yo creo que no es tier 1, no es de los top mejores del formato, pero desde luego es una auténtica locura. Es muy divertido porque juega muchos hechizos, tiene muchas estrategias posibles, muchas salidas, muchas formas de jugarlo. Y bueno, depende, si te sale Pianalar vas a jugar de una manera, si no te sale vas a jugar de otra. Lo vamos a ver a continuación en las partidas. Haberlo he estado jugando un poquito, lo que debo decir sobre todo es que me lo he pasado muy bien jugando y creo que eso es lo prioritario, debería ser lo primordial cuando abrimos Magic Arena para pasar un rato, disfrutar, divertirse y además ganar unas pocas partidas. Es un mazo que sí te garantiza unas cuantas victorias, es un mazo que te puede llevar a Mítico perfectamente. Tenemos Pianalar, tenemos Determinación de Ren, creo que es una mano suficientemente buena. Tierras, bien, las que necesitamos, así que vamos a por ello. Creo que no merece la pena o no es buena idea meter a Pianalar en mesa de segundo turno porque si el rival tiene anticriaturas van a ir contra ello, pero viendo una tierra verde-blanco, verde-blanca, me siento bastante más tranquilo. Me siento bastante más tranquilo. Aún así, como digo, voy a esperarme a hacer Pianalar quizás más adelante. Vamos a hacer Virtud de la Lealtad a final de turno a ver qué es lo que lleva el rival, porque hemos visto una tierra verde-blanca, lo cual indica que posiblemente sea un mazo de encantamientos, pero no estoy 100% seguro, así que vamos a asegurarnos antes de volvernos locos hacia adelante. Además, aunque sea verde-blanca de encantamientos, que lo es, no significa que no tenga anticriaturas. Llevará algunos anticriaturas y no me gustaría que Pianalar se comiese su primera anticriaturas. Vale, vamos con la tercera tierra. Sería un buen momento, seguramente, o bien para matar su visitante generoso, que no es tontería. Posiblemente sea lo más inteligente, matar ese visitante generoso y luego jugar Pianalar. Vamos a ver si no hay ninguna sorpresa por parte del oponente aquí. Voy a matarle ya al visitante generoso. Vale, se muere. Pianalar antes de atacar, porque al rival le queda un mana blanco nada más enderezado. Vamos a meter ya a Pianalar en mesa. Porque no tiene instantáneos, no debería, al menos, entonces. Ya sé que lo correcto habría sido atacar primero y luego jugar las cartas, pero bueno, era por comodidad. Por cierto, siempre que vayáis a jugar una carta de este estilo, no juguéis tierra antes, jugad la tierra después. Había que matar esta cosa, que si no, sus criaturas iban a ser demasiado grandes y no íbamos a poder matarlas. Lo que os decía, Pianalar no suele durar mucho. Mira qué lástima. Cartas, cartas. Mucha ventaja de cartas teníamos aquí. Vamos a comenzar, yo creo, con la ventaja de cartas. Quizás podemos esperar hacer el druida rastreador más adelante, pero lo que sí podríamos hacer es hacer druida rastreador y determinación de Ren en este turno. No es quizás la mejor opción, pero venga, va. Vamos a atacar primero. Me gustaría encontrar algo para matar este naturista de Hukai, que ya nos la ha liado un poco con la osificación. Por cierto, tenemos antiencantamientos, así que los sabemos aprovechar. Vamos a jugar tierra de turno, vamos a jugar ya el rastreador. Sus criaturas van a crecer, la mía también va a crecer y vamos con esto. Ya el siguiente turno, salvo que salgan dos tierras, podremos jugar las cartas. ¡Uh! Bien, tierra y Pianalar. Así que genial. El siguiente turno hacemos Pia más tierra y ya tenemos token en mesa dispuesto a atacar. Y además nos llega el maná. No, no nos llega el maná para hacer anuncio de la boda porque esta tierra va a entrar girada, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Tejadora de armonía por un solo maná verde. 3-3. Ese naturalista que va a ganar muchas vidas para el oponente y es la restauración de Iganjo que le va a dar una llanura porque no puede copiar todavía con el tejador de armonía. Me extraña que lleve restauración de Iganjo, pero es que las verdeblancas de encantamiento se están jugando así. Bueno, y aquí nos comemos un ataque bastante serio de 8. El rival gana 8 vidas, sube a 21 y nosotros bajamos a 10. Bueno, no pasa nada. Exo y robos me gusta mucho. Es muy buen robo. Vamos a jugarlo ya. Vamos a jugar en Pianalar. Pagamos otra vida que perdemos. Por cierto, estamos perdiendo bastantes vidas. Se va a volver a disparar la habilidad del reinado de la verdad de mi chico así que tenemos que pensar en bloquear el siguiente turno y aquí vamos a atacar con todo excepto con el lanzablo del monasterio que ahora mismo no hace mucho. Hay que echar un bloquear a su naturalista de Hukai porque ya veis que va a volver a ganar más 5 más 5 con ese vínculo vital. El rival de momento está lejos de morir pero bueno, vamos a intentar llenar la mesa de criaturas. El problema es que le llegue a dar sus criaturas volar. Si le da a volar a sus criaturas estaremos en serios problemas. Siguiente turno Virtud de la Realidad ¿Os robamos algo mejor? O Virtud de la Realidad tiene pinta de que va a caer la Virtud de la Realidad ya el 4-4 este empieza a asustar un poquito. Tenemos que echar un bloquear ¿vale? No podemos permitirnos por cierto con Tejado de la Harmonía puede duplicar la habilidad del reinado de la verdad de mi chico por cierto se ha descartado una Tejado de la Harmonía con el Castillo de Ganjo y la ha reanimado ahí está en mesa menos mal que entra girada 10-10 vínculo vital si no bloquease nos perderíamos la partida y tenemos dos opciones va a atacar con la Tejado de la Harmonía también parece ser tenemos que bloquear podríamos bloquear yo creo que va a bloquear con el Lanzablo del Monasterio porque con el token 2-2 podemos atacar y bloquear bajamos a 6 de vida el rival gana 10 vidas y vuelve a seguir a 24 si conseguimos ganar en esta partida al rival le habríamos quitado 30 vidas o 40 o bueno vete a saber cuentas al final ¿no? o más depende de cuánto se alargue todo esto quiero jugar la Virtud de la Lealtad para poder le cae una carta en mano nada más segunda pía en alar que no te sirve ¿vale? porque entra porque es legendaria quiero decir ¿vale? pues vamos con la Virtud de la Lealtad atacamos con todo se endereza todo ponemos otro token y se acabaron los dopajes para el Naturalista de Hukai o sea no es el fin del mundo aquí volvemos a pegar bastante fuerte volvemos a dejarlo entrecedida por no sé cuántas veces ya y lo bueno es que tenemos bloqueadores ¿qué necesitamos? robar algo bueno ¿vale? porque aquí el rival obtiene mucha ventaja con estas restauraciones de Iganho la ventaja que tenemos es que las voladoras pueden acabar convirtiéndose en una seria amenaza para nuestro oponente ¿vale? reanima un visitante generoso ahora con la restauración de Iganho y además entra en juego el retrato de mi chico que es ni más ni menos que 9-9 y además tiene la arquitecta de la restauración que entra como 5-6 claro porque es encantamiento y tiene 2 tejedoras de armonía o sea un comienzo que tienen que salvar los tokens ¿vale? o sea la cosa no pinta bien hemos robado mal mal robo ojito también con la tierra que no se nos olvide que la tenemos ahí disponible para atacar que pone contadores más uno más uno que podemos poner sobre las voladoras podríamos no con este no podemos atacar pero tiene un 9-9 es un poquito más grande así que nada pues nada vamos a jugar esto por jugar y atacamos con las voladoras y de momento pues es lo único que podemos hacer buena noticia final del turno contador más uno más uno sobre todas mis criaturas posiblemente bloquee con Pianalara lo que tenemos otra en mano robamos una cartita uy este robo este robo lo cambia todo porque podemos romper uno de sus encantamientos cuál el que veamos más peligroso o porque tenemos una Pianalara ahí exiliada el 9-9 es bastante molesto podríamos romperle el 9-9 que pasaría a ser 8-8 si le matamos una tejedora de armonía lo considero insuficiente bueno este robo puede que nos salve se está pensando si atacar o no atacar parece y no ataca me acaba de dejar un poquito sorprendido tiene dos cartas en mano puede ser mala cosa creo que es una buena oportunidad para quedarnos esto en mano no decirle al rival lo que tenemos y seguir atacando con las voladoras lástima que seguimos robando tierras podríamos atacar con el vivac para poner un contador más uno más uno sobre las voladoras pero de verdad creo que no merece la pena así que bueno pues nada ah bueno si podríamos no lo he dicho antes podríamos haber jugado Pianalara para poner un contador más sobre el druida rastreador pero pensad 8-8-9-9 si matamos una tejedora esto pasaría a ser 8-8 si bloquease se le moriría y en nosotros no estos 5-6 se pasaran a ser 4-5 quizás no es tontería quizás no sea tontería el problema de atacar con las no voladoras es que le damos también la posibilidad de ganar vidas con naturalista de juka y cosa que no me apetece demasiado así que vamos a seguir jugando bajo radar atacamos únicamente con las voladoras que parece que van a ganar la partida aunque atacase con naturalista de juka y podríamos jugar esta Pianalara o no jugarla ya digo simplemente es para dar un contador más uno más uno no la voy a jugar de hecho pensad que robamos carta contadores más uno más uno uy esa chandra esa chandra sería brutal con destruir el mal nos ha hecho bien en guardar el y se rindió le ganan las voladoras uy que partida más loca ha sido muy complicada pensé por un momento que se nos iba de las manos me gusta mucho la verde blanca de encantamientos como se está jugando a día de hoy la habéis visto con vuestros ojos ya la tenía preparada el listado que habéis visto de enfrente y para los próximos días seguramente lo traigo aquí al canal verde blanco de encantamientos os acordáis cuando salió es que este estándar está durando tanto cuando salió hace ya más de dos años ese mazo fue una de las principales bazas que teníamos para crear un mazo free to play ya muy poquitas raras muy poquitas y era un mazo realmente realmente competitivo realmente bueno el mazo de encantamientos de hecho siempre lo ha sido siempre ha estado ahí dando guerra y ahora ha vuelto con fuerza es otro de los mazos así más jugados en el metajuego actual y con buenos resultados bueno primera victoria ha quedado muy bonita luchada sacrificada pero pero la hemos conseguido y bueno vamos a jugar una segunda partida a ver a qué clase de rival nos enfrentamos me está gustando este mazo en el sentido de que va bien contra todo más o menos esta mano es nefasta es bastante bastante mala yo creo sobre todo viendo que sale el rival y me la voy a quedar llanura vas eso es muy buena noticia como necesitamos mucho mana rojo verde no necesitamos ahora mismo voy a salir con rojo blanco vale el mazo lleva más cartas blancas que verdes segunda llanura y talia esa talia nos viene mal regulinchi nos viene regulinchi vamos a jugar tierra enderezada ¿por qué? porque podemos y vamos a jugar la mesa de investigación de misa vale si nos juega una Adeline ahora estamos en serios problemas aunque bueno podríamos matarla con destruir el mal me gustaría matar esta talia lo antes posible con iluminar la noche podríamos hacerlo ah con iluminar la noche podríamos haberlo hecho el turno anterior porque hace un daño más x y jugó Adeline el rival por supuesto vale claro entonces tierra enderezada que es su último turno para entrar enderezada podríamos jugar esto por 2 y matar a Talia pero entonces claro nos mataríamos a Adeline vale entonces vamos a hacer el destruir mal sobre Adeline antes o sea vamos a dejar que llegue la fase de ataque para que no juegue otra desde la mano cosa que puede llegar a ocurrir y bueno vamos a ver si me fastidia bastante esa Talia pero creo que matar a Talia ahora no es tan prioritario cuando empiece la fase de ataque que se parará la prioridad justo antes vale ahora si en respuesta a eso hay que matar esa Adeline antes de que Adeline nos mate en 2 ataques pacificador ungido que nos quitará el despliegue de guerra de Nahiri posiblemente o si no el iluminar la noche uno de los 2 removals seguro que nos va a quitar y tendremos que gastar el despliegue de Nahiri el siguiente turno yo quitaría el iluminar la noche seguramente porque con solamente 2 de mana ya mataríamos a Talia aunque claro el rival nos ve la mano entonces aquí tiene una gran ventaja tenemos 2 anticriaturas el pacificar ungido tiene que atacar a uno de esos 2 anticriaturas con total seguridad la pregunta es a cual de los 2 iluminar la noche si efectivamente es el más barato bueno pues una carta de la cual nos olvidamos por el momento ¿a quien matamos ahora? ¿al que más pega? Nah yo diría que tenemos que matar esa Talia que es la que más nos está frustrando las otras jugadas que tenemos a nuestra disposición así que matamos a Talia y una carta que no vamos a poder jugar así porque ya hemos jugado a tierra de turno así que bueno da igual siguiente turno pues necesitamos robar algo porque nos está pegando de 4 en 4 nos quedan 14 vidas y tiene otras 4 cartas en mano que van a convertirse en amenazas para nosotros otro pacificador ungido afortunadamente no sé si afortunadamente o desafortunadamente no tenemos nada quizás hay que hacer la mesa de investigación de misra y necesitamos robar una criatura que pueda bloquear a las suyas y que pueda sobrevivir iluminar la noche one more time o sea que no lo vamos a jugar en la vida parece y bajamos aquí de vida vale damos un buen robo es un robo muy bueno es un robo muy bueno esta Pian Alar que puede llegar a salvarnos la vida vamos a activar la habilidad de la mesa de investigación de misra y con la cual podemos jugar al que el incendiar la torre o la tierra cualquiera de las dos cartas nos va a dar un token el problema es que no vamos a poder sacrificar el token con incendiar la torre para matar las que todas las suyas que aguantan 3 podemos hacer la tierra determinación de ren poner un token aunque el token lo vamos a poner indistintamente voy a poner la tierra elegir la tierra te diréis no es la mejor de las opciones es la opción que teníamos ponemos un token 1-1 y ahora determinación de ren para el siguiente turno la mesa no tendría mucho sentido jugarla ahora tierra y destruir el mal no atacamos porque necesitamos los tokens para bloquear vamos a ver cuánto tiempo dura viva esta Pian Alar porque va a ser clave para que no mulamos ahora bloqueamos un 3-3 bloqueamos el 1-1 nos pasaría un 3 de daño si nos mata Pian Alar con un cátaro brutal o algo por el estilo no hay cátaro brutal lo cual son buenas noticias ahora tienen rebatir 1 y osificación si tiene removal no en forma de cátaro brutal pero si en forma de osificación que podemos romper con el destruir el mal por cierto ahora que me doy cuenta entonces yo no sé si el rival aquí ha tomado la mejor decisión yo atacaría con todo hasta con el 2-1 y efectivamente así lo hace vamos a aprovechar a matar su 2-1 nos quedamos a solamente 2 de vida pero bueno al menos matamos una de sus criaturas y ahora ahora que tenemos que destruir el mal porque no tenemos nada básicamente que sirva para algo destruimos la osificación vale impulso temerario que necesitamos con el cual necesitamos que salga cosas vale sale una tierra y otra no otra piano no jugamos tierra que va a ser da igual la que sea bueno lo hemos perdido todavía porque podemos bloquear con el 1-1 si el rival tiene algo más pues si perdemos lógica ah no claro él no es un hechizo el desenterrar te confunde el desenterrar con un hechizo de exiliar bueno podríamos no pero tiene un catarro brutal podríamos haber bloqueado todavía no moríamos moríamos en cualquiera de las dos situaciones bueno una partida en la que bueno hemos luchado no hemos podido hacer mucho más pero hemos hecho lo que hemos podido que leamos buena partida para nuestro rival y así que bueno ya veis un mazo con muchas posibilidades que va a depender mucho de Pianalar así que no contéis con ella porque os la van a matar rápidamente como os he estado demostrando como os he estado contando al final acabas hablando más por la ventaja de cartas de anuncio de la boda por cartas como virtud de la edad que hace que tus criaturas sean mucho más grandes o ya de forma defensiva gracias a cartas como la emperatriz errante destruir el mal para matar a sus soldats esas cositas que son parece un poca cosa pero realmente al final también son otra parte de tus win conditions druida rastreador que también se convierte en una muy seria amenaza para el oponente como hemos visto en las partidas que hemos jugado así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego